¡Nuestra marcha se enfoca en el reconocimiento tanto salarial, porque cobramos sueldos por debajo de la canasta de pobreza, por eso tenemos que tener dos o tres trabajos, eso nos empuja al pluriempleo. En la ciudad más rica del país cobramos sueldos miserables, que además influyen en nuestros aguinaldos de miseria y en nuestras jubilaciones, porque cobramos un montón de ítems no remunerativos en nuestro recibo de sueldo y eso nos perjudica. Por otro lado, también estamos reclamando por el reconocimiento laboral, la inclusión automática a plantas permanentes de nuestros compañeros y compañeras contratados durante la pandemia, que fueron incorporados a los planteles para reforzarlos y que ahora están siendo despedidos arbitrariamente, después de haber generado el gobierno de la ciudad un concurso totalmente ilegítimo para poder echar gente sin problemas, cerrar centros de testeo, cerrar unidades de febriles y también, bueno, estamos reclamando, por supuesto, por nuestro reconocimiento profesional. Juntamos casi 50.000 firmas de la comunidad en una iniciativa popular que lanzamos con la ALE del año pasado y la legislatura sigue dando vueltas para poner fecha de tratamiento de nuestro proyecto de inclusión en la ley de profesionales de la salud de Cava. Estamos acompañando la lucha de las compañeras de la ALE y de toda la enfermería que viene ese año pidiendo por el reconocimiento. La verdad es que no hubo ninguna oferta, ningún acercamiento. Entiendo que ahora la legislatura porteña tiene la obligación de tratar el proyecto del pase a la carrera de la enfermería. Y bueno, vamos a hacer una presión muy grande para que cuando se trate el proyecto todos los legisladores lo aprueben porque es una deuda histórica.